Y para agilizar las acciones encaminadas a la regularización de la tierra, el presidente municipal de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, firmó un convenio de colaboración con el INSUS, que es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, mediante el cual este organismo aportará sus conocimientos para avanzar en la consolidación de un municipio ordenado. Al dar la bienvenida a Alejandro Hernández Gutiérrez, representante regional en el Estado de México de INSUS, el alcalde resaltó la importancia de retomar la firma de este convenio, luego de que varias administraciones omitieran hacerlo, a pesar de que Tlanepantla, dadas sus condiciones, requiere la pronta ejecución de acciones relativas a la gestión y regularización del suelo. Puntualizó que a través de este convenio se prevé dar certeza jurídica a muchas comunidades buscando regularizarlas y que estén dentro del marco de la ley y la protección principalmente en la zona oriente del municipio, lo que también redituará en que haya más servicios y por ende mejores condiciones de vida para quienes ahí habitan. Por su parte, Alejandro Hernández celebró la sensibilidad del alcalde para apoyar a la población y que puedan resolver el problema de irregularidades en las que viven, brindándoles así certeza jurídica tanto a los beneficiarios como a las autoridades locales al dotarlas de instrumentos legales para normar la ocupación territorial. Puso a disposición del gobierno local su asesoría no sólo en la regularización de asentamientos humanos irregulares, sino también en la gestión del suelo, es decir, lo que se refiere a acciones dirigidas al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. El representante de INSU recalcó que mediante ese convenio se apoyarán las políticas públicas que el gobierno determine, ya que dicho organismo cuenta con capacidad técnica y operativa, además de recursos propios, por lo que el municipio sólo pagará la regularización como tal. En este evento celebrado en el Salón del Pueblo también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento Edmundo Ranero Barrera, la directora de Desarrollo Urbano Erika Rosaura López, la jefa del Departamento Jurídico de INSUS María Isabel Chávez, así como los notarios públicos 164 Jaime Vásquez y 147 de Héctor Joel Guitrón.